qué tal amigos de youtube aquí jorge arsiga aquí quiero presentarles estos animalitos estos van a apadrear este año aquí en rancho a las blancas van a hacer animales que nos van a servir para unos apareamientos especiales que haremos aquí en rancho a las blancas ahorita les explico cuál es cuál es la situación lo que pasa que aquí aquí yo tengo cuatro tipos de voy a tener cuatro tipos de cabeza redonda juntos en una sola en un solo animal ahora les muestro esa pollita esa pollita ahí está este pollo y ahí está esa otra polla ok esta polla que está aquí es una es cabeza redonda esta línea es muy buena viene de de una sangre es muy muy buena muy muy ganadoras mi amigo de valle de juárez mi compa que está allá en california salió un salubazo para mi compa que me dejo iré compa le voy a regalar algo especial de los cabezas redondas que que hay este la verdad muy chula pollita este me dejó escoger la muy muy bonita la polla cuando hay amistad puede agarrar uno uno muy 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 buenas cosas y como como los he hecho en otros vídeos con amistad o con dinero se puede se puede hacer buenos animales bueno esta polla es una cabeza redonda en línea de los animales que mi compa que está allá en california le dan muy le dan muy buenos resultados mi compa es del valle de juárez yo soy aquí de tizapán del alto jalisco este pues es de los coban este es de los coban de mike y berta michel este es un pollo también de esta temporada vamos a utilizar esta la cabeza redonda ok pues como todos saben todos los que somos galleros y creadores pues en algún punto como todo es la ilusión de hacer una sangre algo bueno algo que nos que nos distinga y como yo aquí ya tenemos la sangre de los albanes que nos han dado buenos resultados ahora vamos a hacer esta línea de cabeza redonda como me dice por ahí si quieres bueno debes de juntar bueno con bueno no hay de otra para sacar para sacar algo sobresaliente tienes que juntar bueno con bueno no hay de otra y como se sabe lo bueno pues sabiendo los registros de los de los hermanos que sean que vengan de razas ganadoras de animales ganadores bueno esta pollita que ven aquí esa ya trae dos sangres de cabeza redonda esta trae de una de una cabeza redonda que yo tenía que era muy bueno este ya trae dos años de cabeza redonda ya ya empecé yo desde el año pasado con el proyecto esta ya trae dos líneas de cabeza redonda este otro amigo aquí de tizapán el señor se llama mónico ruiz mi respeto es para el hombre me prestó su gallo cabeza redonda de los que les llaman los landy se los trajo de california también muy ganadores los gallos los cabeza redonda los landy que él tiene muy buenos muy ganadores los cruza con radio les salen muy buenos ok me prestó el gallo se lo eche a mi gallina y aquí ya tengo dos sangres de cabeza redonda aquí entonces aquí esta gallina estas pollas las vamos a utilizar para hacer los los cruces a este a este tipo de cruzas en el ambiente de los gallos o bueno los americanos los conocen como los los four ways o los cuatro caminos cuatro sangres diferentes los four way los cuatro caminos ok a esta gallina que está aquí a esta cabeza redonda le voy a meter el coban le voy a meter el coban y de aquí del producto que salga de estos dos voy a agarrar una polla perdón un pollo y se lo voy a regresar a esta gallina voy a hacer una prueba con dos pollos diferentes de los que más me gusten y se lo voy a meter a esta polla bueno tengo dos tengo esta y otra hermanita que se ven igualitas 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 aquí déjense los muestros chavos ahí está la otra son las que me van a servir para hacer el apareamiento de los de los four ways ok van a ser cabezas redondas de los four ways aquí de la casa ah y con ellas vamos a hacer las pruebas y un pollo hermano de ellas un pollo hermano de ellas lo vamos a utilizar para metérselo para metérselo a las hijas de esta gallina de esta polla y el pollo para ver por cual de los dos lados para ver por cual de los dos lados este jala más la sangre dan mejor funcionamiento salen con más bonito fenotipo y vamos a tratar de hacer algo bien aquí algo que nos nos identifique aquí en Rancho Las Blancas que van a ser nuestras cabezas redondas en cuatro líneas o four ways como nos quieran llamar para ya en cuatro líneas poderle meter ya sea para hibridarlos con sueder con hatch con kelso con radio con giro ok aquí les voy a mostrar un pollo hermano de las pollitas aquí está este pollito es el que nos va a hacer favor de de ayudarnos a hacer los los four ways es el que nos va a ayudar a hacer los four ways este trae mitad blandi mitad de los cabezas redondas que yo tenía dos sangres muy buenas ok bueno esta es la sangre que va a estar aquí de la casa especial aquí de nosotros de Jorge Arcega Rancho Las Blancas que yo la verdad tengo mucho muchas expectativas con este con esta sangre que voy a hacer como uno sabe ya son cabezas redondas ya son líneas pues hechas pero yo las voy a juntar las cuatro sangres para ver que podemos hacer a ver que que podemos hacer aquí por la gallera sale pues ya saben Jorge Arcega aquí trabajando para para ver para ver paso a pasito más para adelante más para adelante sale ahora te vamos a dejar salir esta polla porque andaban libres esta no esta estaba encerrada sale pues aquí está nuestro nuestro Coguan del Mike que nos va a ayudar a hacer los el los van a hacer los los primeros en los cruces que vamos a hacer en estos van a ser unos tres de tres a cuatro años para poder hacer esta sangre sale ya llevo uno ya llevo el primer cruce ahora me faltan otros dos años van a ser como unos tres de tres a cuatro años para ver el resultado sale